Estoy aquí en tu presencia pensando en lo bueno que eres tú Espero en ti, en ti Señor, anhelo escuchar tu dulce voz Santo, justo, fiel hasta el final Sanas, salvas de un migo redentor Te adoraré porque eres Dios, te adoraré Porque eres Dios, te adoraré porque eres Dios, Jesús Estoy aquí en tu presencia pensando en lo bueno que eres tú Espero en ti, en ti Señor, anhelo escuchar tu dulce voz Santo, justo, fiel hasta el final Sanas, salvas de un migo redentor Te adoraré porque eres Dios, te adoraré porque eres Dios, Jesús Te adoraré porque eres Dios, te adoraré porque eres Dios, Jesús Cuando se han venido a orar al Señor Levanta tu mano y adora Él es digno de toda adoración, de toda alabanza Somos fuertes en el Señor, cántale fuerte Seguro estoy, fuerte en ti soy Tu amor es fiel, siempre Seguro estoy, fuerte en ti soy Tu amor es fiel, siempre Seguro estoy, fuerte en ti soy, tu amor es fiel, siempre Te adoraré porque eres Dios, te adoraré porque eres Dios, Jesús Te adoraré porque eres Dios, Jesús Jesús ¡Dale ese aplauso fuerte Señor! Te adoraré, te exaltaré, te exaltaré